Encima, las intensas lluvias y los rayos mostraron toda su fuerza este fin de semana en el estado de Maryland. En tan solo cuestión de horas se formaron poderosas corrientes de agua y afluentes y lagos se salieron de su cauce para anegar la zona. Las peores escenas se registraron en la histórica ciudad de Ellicott. Hasta ahora se cuentan dos personas muertas, dos desaparecidos y centenares de afectados. Bastaron dos horas la noche del sábado para que la lluvia convirtiera calles pavimentadas de la ciudad de Ellicott en el estado de Maryland en el cauce de furiosos ríos. Como en una carrera por ahogar las calles, la ciudad recibió más de seis pulgadas de lluvia, la que fue empujando a su paso objetos, autos, estructuras y provocando que el concreto cediera, dejando grandes secciones de piso abierto. Allí fueron a parar pedazos de todo e incluso autos. Algunos habitantes tuvieron que ser rescatados del río que se había formado. Hasta el momento las heridas de los afectados que se reportan no fueron de seriedad. El daño es evidente en propiedades que pronostican quedaron inhabitables, algunas al punto del colapso. La histórica calle principal es una de las más afectadas. Hay edificios que muy probablemente no podrán ser reparados. Hay muchos de ellos en los que el primer piso quedó totalmente destruido. Es increíble el daño que puede suceder en un periodo tan corto de tiempo. Esta mañana, luego de evaluar los daños de la zona, el gobernador del estado, Larry Hogan, declaró estado de emergencia en el condado de Howard, donde radica la histórica ciudad de Ellicott. Autoridades del condado abrieron un centro comunitario para usarlo como refugio para los damnificados. Muchos de los edificios afectados fueron construidos entre los siglos XVIII y XIX. Autoridades del condado abrieron un centro comunitario para usarlo como refugio para usarlo como refugio para usarlo como refugio para usarlo como refugio para usarlo. Autoridades del condado abrieron un centro comunitario para usarlo como refugio para usarlo como refugio para usarlo.